Fuimos apagando Tu boca decía todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé Pero para que siga todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Que ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí y hay otra que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti